Los días viernes llega Gonzafrakia para contarnos cuáles han sido los vídeos más vistos de la semana, pero hoy llega el jueves. ¿Por qué? Porque hay que estar atentos. Muchos, tal vez a partir del mediodía, comienzan un fin de semana extra largo que nos trae este calendario 2023 en este mes de octubre muy particular. Un mes donde vamos a elegir a quien será el nuevo presidente de los argentinos. Un fin de semana XL en medio de una disparada del dólar. Vamos a tener expectativas por parte de quienes tienen lugares en distintos centros turísticos de la República Argentina. De eso también vamos a estar hablando, de la expectativa que tienen los cabaneros para este fin de semana XXL. Por eso Gonzafrakia se adelanta, llega hoy y nos va a contar, nos va a mostrar cuáles han sido los vídeos más vistos de la semana. ¿Cómo estás, Gonzá? ¿Qué tal? Buen día. Bien. Viene complicado. Ah, como todo lo que estábamos charlando. Como todo lo que lo adelantaste a nivel mundial, a nivel local, a nivel nacional. Las noticias, no solo esta semana, sino en el último mes en general, tienen un tinte bastante complejo. Inevitablemente los vídeos más llamativos de la semana se llevan esa parte. El primero de ellos, fuera del país, entre tantas imágenes oscuras, perversas que se han visto de lo que sucede en Israel, hay una de las imágenes compartidas en vivo por CNN, que no cortó la transmisión. Estamos viendo a Clarissa Ward, que es una corresponsal de guerra, en este momento en Israel, desde la CNN, que tuvo que refugiarse en vivo por... Estas cosas parece, uno las ve en el cine nada más, pero esto es la vida real, esto es lo que le toca a colegas que están en este momento allí. Y bueno, lo llamativo en parte que CNN logró en vivo transmitir y mostrar lo que sucedía, cuerpo a tierra, protegiéndose, remarcar que el territorio donde está sucediendo esto tiene dimensiones muy pequeñas, por eso no hay lugares tan seguros, y por eso el temor y las complicaciones. Y bueno, una de las imágenes que sin recaer en lo más oscuro que se ha visto, puede reflejar algo de lo que está sucediendo. En este caso, desde la labor profesional de una periodista, pero también remarcando esto que decíamos, que no hay lugares tan seguros y casi toda la región está en riesgo constante. Y es tanta la información que llega, que recién el sábado se va a cumplir una semana de este conflicto, de esta situación que azota, no solamente a Israel, sino a la humanidad en general, al mundo, por la crudeza, por la violencia, por algo que sinceramente uno busca encontrar una respuesta racional y no la hay. Y la labor de que, bueno, ahí observamos sobre el final, termina este aviso, esta alarma y debe continuar. Tiene que continuar caminando por un lugar donde hace segundos estaba en riesgo de vida, y bueno, y lo continúa haciendo. Decíamos, complicada semana, también a nivel local, nacional. Si bien se pudo controlar estas imágenes que son realmente impactantes, como dice el título, a par de kilómetros de lo que es Villa Carlos Paz, hacia el noroeste, originado, para quien tiene un poco de referencia, en la zona de Tanti, Cabalango. Sí, está todo pegadito. Está todo muy cerca y, bueno, los edificios... Y Chocruta, La Guasi, todos esos sectores, son pequeñas localidades, San Antonio y Arredondo. Por eso el peligro de este fuego que alcanzó viviendas, que obligó a desalojar algunos sectores, y lo que vemos es la imagen desde Villa Carlos Paz. Impactante. Ahora vamos a ver otra más sobre el terreno y cómo la gente huye, porque el fuego está a metros de viviendas, y que provocó desalojos masivos, ahí observamos a varios huyendo. Si bien se controló el fuego ahora, los daños ya están hechos y el peligro, y lo llamativo es que quien provocó el fuego fue identificado y argumentó que quería calentarse en un café e inició una fogata, algo que extraño porque están los antecedentes del año pasado y el verano anterior de la provincia de Córdoba y esta serie de quemas de pastizales... Claro, que además de la conciencia que se le genera a quien habita en la provincia de Córdoba, de los momentos del año que tienen con muchísima sequía, con lugares que son muy propensos a este tipo de incendios, porque es todo un manto verde, y bueno, que ocurra en estas situaciones, uno también trata de comprenderlas y es también la responsabilidad de quien no toma conciencia de lo que puede llegar a generar. Y como remarcamos a veces, más allá de las imágenes, vemos el humo, el daño que ha provocado, el drama, podría haber terminado mucho peor por la cercanía de la zona urbana y dentro de todo se pudo controlar y por eso se destaca la labor del equipo de bomberos para poder controlar casi en tiempo récord esto. Seguíamos complicado un drama que es Rosario y la droga, pero con un tinte que es inevitable caer en la risa, porque la operación de esta desmantelación, como dice, de un centro de incubación de marihuana, se denominó Cogollos Hermanos, un poco el juego a los pollos hermanos, también relacionado en la serie Breaking Bad a la producción de drogas, y ahí vemos por dentro cómo funciona toda la ingeniería. Esta es una de las tantas piezas que tenía esta especie de búnker en la ciudad de Rosario, a las afueras del centro de lo que es la ciudad de Rosario, y cómo trabajan por dentro algo que son imágenes, no sólo como comentábamos recién, en series ya se ven, sino que es algo, una realidad, no es una ficción, esto sucede, y esta es una de las tantas, no sólo en este tipo de búnker, sino que alrededor de la provincia que han sido desmantelados, y que hay muchos que siguen funcionando, es algo evidente, pero bueno, el pequeño tinte que le pusieron al título de la operación, que es algo con lo que la justicia federal suele jugar con los nombres, y en este caso, bueno, el ingenio dentro de un drama que es bastante complejo, no sólo en Rosario, no sólo en la provincia de Santa Fe, sino que en el país en general. Bueno, esto es lo más visto a este día jueves en ellitoral.com, pero también encuentran otro tipo de material, puntualmente, de los videos de la guerra en Israel, y de esta situación que impacta a nivel mundial. Lamentablemente se van a seguir recopilando este tipo de imágenes, durante el fin de semana largo, a pesar del fin de semana largo, va a continuar esto, así que bueno, ingresar allitoral.com.